No, Amparo, yo no te voy a abandonar, ni a dejar de quererte, aunque haya encontrado a mi mamá. ¿Por qué no le dice a su hija el motivo por el cual la regaló? ¿Por qué en aquel entonces se deshizo de ella? No la quería, ¿verdad? No. ¿Cómo puede usted decir eso? ¿Quién ha sido capaz de inventar semejante atrocidad? ¿Cómo iba yo a regalar a mi propia hija? El Fidel siempre me lo dijo a mí. Lo que usted más quiera. ¿Quién le entregó a mi hija? No lo sé. El Fidel, mi marido, se apareció una noche con ella. Amparo hasta creyó que yo era hija de él con otra mujer. Hija, es que yo ni siquiera conozco a Fidel. Carlos. Estaba en el hospital con Soledad y con Gerardo. Es que tenemos que ver a Fidel ahora mismo, Carlos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Estaba en un hotel viviendo, pero no nos dijo cuál. Pues como ya no iré con nosotros, tengo que verlo. Tengo que hablar con él. Pues no, ¿para qué? Si tú aseguras que no me regalaste. Es verdad, hija, te lo puedo asegurar. ¿Cuál es?